Simba Sí, papá Voy a contarte algo que mi padre me contó Mira las estrellas, los reyes del pasado nos observan ¿De verdad? ¿Todos esos reyes, papá? ¿Cuántos? Sí, hijo, y están en ti, y en mí, y pueden vernos Así que no te brindas jamás, nunca brindas la fe Y cuando te sientas perdido, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte Yo también estaré ahí Gracias, papá, gracias, seguiré tus consejos y seré un gran rey como tú Pues sí, lo recuerdo de eso ya nos vamos del cole Pero estamos seguros de que los dejamos en buenas manos Por eso, los más mayores y los pequeños de San Marcelino Hemos querido compartir este momento haciendo juntos el ciclo de la vida de Rey León Esperemos que disfrutéis tanto como nosotros Y por último, los pequeños lancitos vamos a cantar Yo voy a ser el rey del ciclo de la vida ¡Gracias! 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 No te das cuenta que no debo ser Libre para ser mi ley Libre para ser el rey Mira como bailo Mira como ando Mira donde mires Siempre estoy amando No te das cuenta que no debo ser campeones sin dudar No impulsos en esa barra de la paz Libre para ser el rey Yo voy a ser peor 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 Gracias.